¡Ey! ¡Buenas a todos, mis pequeños casanoutras! ¿Qué acabo de decir? Bueno chicos, volvemos nuevamente a mi canal y en esta ocasión con el capítulo... 12, capítulo 12, para que la gente del inglés le dé, yo qué sé, cáncer en los ojos. Bueno chicos, volvemos una vez más a mi canal, en esta ocasión, capítulo 12 ya, de una vez por todas, los tejados, ¿estoy sordo? Me alegro saberlo. Yo tengo el volumen muy subido ahora que lo pienso, tendría que bajarme un poquito el volumen, pero no lo voy a hacer porque si... Tengo la preocupación de que si sigo tocando el micro o lo que sea, lo mismo me lo cargo. ¡Hostia, qué susto me ha dado! Os juro que me ha dado un susto. Bueno, después de la pasada del capítulo anterior, porque el otro capítulo me encantó. O sea, el capítulo 11 lo he disfrutado como un niño chico, en serio. ¡Para que tiramos la bomba! ¡Shh! ¡Shh! ¡Sí, hoy está en el puesto Crowder! ¡Mire este capítulo que quiero que me mandes a mis 23! ¡Tome los cargos! ¡Señor, si te tranquiliza! ¡Pues estupendo! Es que yo no tenía... Es que yo no tenía silenciador, lo siento. Yo no tenía silenciador, tenía que... ¡Ya está! Ha sido así de sencillo, ya está. ¡Ping! Vale, francotiradoras, que no me valen de nada. ¡Ah! ¡Bien merecido! ¡Me lo tenía bien merecido! ¡Me lo tenía merecidísimo, chicos! Un momentito, me voy a... Me voy a bajar un poquito el volumen para que vosotros podáis disfrutar de... De mis gritos de macho. ¡Hostia, pero es que ha subido un montón el volumen por algún motivo que yo desconozco! O sea, es que me ha subido brutalmente el volumen. ¡Micrófono, por favor! ¿Podemos llevarnos bien? Ahora tengo que hablar... ¿Otro allí? No paran de dispararme a mí, o sea, quieren... Ah, vale, ese lo tengo que matar yo, ¿no? Por cojones. Lo voy a parar hasta... No voy a cortar el episodio hasta matar al pavo este. ¿Podrás atravesar la tormenta con esta gente? He de intentarlo, coronel. No hay alternativa. Entonces los has condenado. ¡Mierda! Mira que bien. ¡No me dejes! ¡Que me dejes! ¡No me dejes! ¡Yo no caigo! Sí, sí. O sea... Eh... Chicos, llega un momento en el juego en el que este pavo se vuelve totalmente loco. y esto es nada más el principio de su decadencia como personaje que es por eso que si yo me lo encontrara me alejaría de él pero muy vastamente en fin vamos a acabar con esto de una vez ese pavo, el locutor creo que va a morir en este capítulo creo recordar a ver buen baño compañero y nos vamos a despejar venga dime dame objetivo vaya ¿dónde? lo veo oye eso intento ¿sabes? pero obviamente si pero si no me cubrís por lo mismo me matan o sea si había una forma de hacerlo más fácil pero no recuerdo cuál no recuerdo exactamente cuál perdonadme pero es que ahora estoy lo despejaremos loco muérete ala y no se muere el tío y yo que te estoy dando cabrón nada tío ¿cómo hago yo esto? sí por favor madre mía madre mía como me están poniendo porque no sé qué botón no me acuerdo cuál era uy para estabilizar creo que en este juego no hacía falta no creo que en este juego hiciera falta estabilizar pero uy vale buena referencia a los Simpsons pero no me importa cuando te pille el locutor cuando te pille hermano vas a desear que no te haya pillado hola jajaja a lo que te voy a hacer cuando te pille madre mía intento no hacer spoiler me he dado cuenta de que intento hacer no te preocupes o sea no te preocupes por desgracia para mí y esto me pasa mucho no quiero hacer spoilers pero me sale me sale del alma tío porque me he jugado el juego y fijaos que llevo muchísimo tiempo sin jugar desde el 2014 como os he dicho y desde el 2014 fuá y esto no veas tú como se pone el asunto bueno chicos os voy a dejar disfrutar de este momentazo de este momentazo lo vas a pasar cantas silencio bueno no puedo silenciarme porque youtube últimamente está bueno no youtube son las empresas que tiene detrás por desgracia y lo es el tiempo corre a ello está retocada pero no creo que tarde mucho ¿qué es ese sonido? son botas tranquilo soldadito solo es un eco nuboso oímos esa mierda sin parar ¿qué? una señal que se bota en el tormento vaya pero si es un empollón es del libro fuiste tú quien creó con piezas sueltas una emisora que llega a toda la ciudad eso es impresionante sí pero es cosa mía o estas animaciones lo ha trabajado otra persona es como varias animaciones han trabajado varias personas en las animaciones diferentes pero loco es que te has vuelto loco tan inocente eres coño siempre estaba informando al 33 de nosotros no iba a dejar que nos largásemos he hecho lo necesario no te correspondía decidirlo pues jódete ya lo he hecho basta ya ya hablaremos de esto a todo el que me escuche estoy al mando de una unidad de evacuación americana hemos venido a rescataros pero antes el 33 pagará caro lo que ha hecho me has decepcionado Walker no lo ves nadie sale de Dubai yo lo intenté murieron 1300 hombres mujeres y niños si no quieres aprender de mis errores no puedo hacer nada más ya has matado a demasiada gente adiós capital madre mía oh no estos tíos no tío madre mía yo creo que es aquí ¿no? el capítulo final no capítulo final sino final del capítulo tío creo vale a partir de aquí tenemos que cambiar armas un poquito más livianas hola tengo usted un buen día aquí me mataron de veces que me van a matar otra vez es muy probable ahí vienen esto es para hacerlo o sea para hacerlo sin apuntar vaya esto es disparar desde la cadera un clásico no veo nada a ese le he destrozado las rodillas ese no se vuelve a agachar en la vida bueno dudo que tenga ganas de agacharse después de lo que le he hecho en fin no puedo moverme era obvio era obvio que esto me iba a pasar porque no he visto al pavo que estaba detrás de la puerta ay dios que dolor de cabeza tío me van a dar otra vez bueno en fin no pasa nada a ver hay que hacerlo si si vale esto ya lo hemos visto tenemos que salir corriendo otra vez vamos voy a ponerme en plan a lo no le he dado ni una la he dado a mi compañero más que yo vamos a utilizar esta como ya he dicho porque si no esto es imposible vale nota granadas no vale las granadas se me dan como el puto culo señor se quita gracias vale vale vamos a cambiar de arma porque si no esto se va a poner complicado puedo decirle a alguien vale vamos al lío vamos tranquilitos con paciencia y con saliva me lo habré cargado con la granada es muy probable que me lo haya cargado con la granada a que apareces de la nada o sea que respawneas porque si buen tiro de hecho déjame vale hay otro allá arriba no lo veo bien 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 es que no veo nada ahora mismo no veo absolutamente nada os lo juro a donde vas pues a pegarte una paliza a eso a eso a donde voy ala no contaba con este os lo juro que no contaba con este vaya un poquito agresivo van a seguir viniendo o sea no hay no hay que hacer mulito por donde venís por donde venís uff que buena la virgen que ha pasado ahí madre mía que como me la estoy jugando aquí tío y estoy más tiempo callado que otra cosa pero es que tío ya llega un momento ya hay un momento en el que tú te tienes que pensar si 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 que viene venga ven ibas tú muy de chulo jeje pero lo has intentado la he liado la he liado vosotros no queréis saberlo pero yo la he liado bueno me va a salir a ver la jugada de hecho ya que guantazo te vas a llevar vamos al lío vamos al lío otro capitulín venga señores te quiero que te cubro donde están vale tengo que cubrir algo si destruimos todo esto mejor es impresionante vale se apareció en mi puta cara es impresionante que una ametralladora de un helicóptero tiene tiene muchísima más potencia que una ametralladora de tierra no entiendo por qué pero están apareciendo los que los voy matando vale bueno Lugo 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 no tío estáis de coña ¿verdad? se me ha bugueado se me ha se me ha bugueado ¿es posible que se me haya bugueado? dime que es una jodida broma tío Lugo Lugo vaya ¿sabéis lo que vamos a hacer? o sea porque es por lo que estoy viendo no está pasando absolutamente nada por desgracia se me ha bugueado así que chicos lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí y ya continuamos en el siguiente episodio a ver si jugando un ratito o lo que sea voy comprobando o si voy a tener que repetir la misión desde el principio no lo sé exactamente no sé lo que tengo que hacer pero bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado dadle a like favoritos comentad suscribiros si no lo estáis y si compartís este vídeo eres felices a un pequeño cazador vamos a ver qué le pasa hasta luego chau 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 chau